Hemos decidido lo que hacíamos siempre el dos, pasarlo para el día del cumpleaños, para que no quede tampoco el cumpleaños como que nos quedamos nosotros encerrados y conformarnos con que Ani no está y eso ya es suficiente. Me parece que es una especie también como para decir, bueno, Ani no está festejando su cumpleaños, pero sí seguimos pidiendo justicia. Y bueno, es lo que estamos tratando de hacer justamente mañana. Una jornada, tipo 4 de la tarde, estaremos acá en la Plaza del Correo con unas bandas, estarán tres bandas ayudándonos, pidiendo justicia. Y bueno, habrá padres de otras víctimas también van a estar, así que están invitados y bueno, toda la gente que pueda apoyarnos en esto, lo que es pedir justicia. O sea, vuelvo a repetir, yo escucho por ahí que dicen que ya están presos y que más queremos nosotros, pero estar presos no significa que están cumpliendo una condena. O sea, una condena se empieza a cumplir a partir de que el juez determine la cantidad de años que van a estar y es lo que corresponde, ¿no? Así que no, tampoco vamos a dejarlo pasar y que los jueces pongan la cantidad de años que a ellos les parece y no, no, o sea, queremos las cosas legalmente como debe ser, que es lo que estamos pidiendo, ni más ni menos, ni siquiera queremos más, ni siquiera queremos menos. Es lo que corresponde en la ley argentina, ¿cierto? Hablando de la ley, lo que corresponde a mí, yo pienso, tengo otro pensamiento, obviamente, como madre, pero bueno, eso es algo imposible, yo estoy consciente de que lo que yo piense no cuenta para la justicia, así que... Mónica, ¿y cómo está la instrumentación, la etapa de la instrumentación al juicio? Y estamos en instancia de la audiencia preliminar, ¿viste? Recién terminamos una feria, el abogado estaba trabajando con los expedientes, está preparando para el juicio, para la audiencia preliminar, así que estamos en la espera de eso. Yo creo que en cualquier momento vamos a tener la audiencia y, bueno, de ahí ya vamos al juicio. Y a partir de allí esperar una condena realmente que sea ejemplificadora, si bien a usted, como recién decía, no la va a satisfacer 100%, al menos una pena dura que sirva y para que alguna vez en este país reconozcamos que no hay impunidad para los delincuentes. Exactamente, cosa que lo dudo mucho, ¿viste? Pero bueno, por ahí en este caso pondrán la condena que vamos a pedir, con mucha suerte, ¿no? Pero siempre hay otros por ahí dando vuelta que deja mucho que desear, ¿no es cierto? Si es lo que tratamos de no, que no nos pase justamente eso, seguimos la manifestación, seguimos las jornadas, seguimos pidiendo justicia para que no nos caigan de sorpresa ciertas actitudes de algunos jueces o fiscales o lo que fuera. Entonces estamos a la alerta, estamos, digamos. Estamos presentes, que vean que nosotros estamos en la lucha todavía, no lo vamos a aflojar hasta que tengamos esa condena. Pero yo espero que sea una condena dentro de la ley argentina, lo posible, lo máximo, ¿cierto? Lo que corresponde. La vida de Ani no está dentro del margen de eso, pero bueno, como te digo, es lo que hay la ley argentina hoy. Para mí debería ser, para mí en la Argentina tenía que haber la pena de muerte, entonces no iba a haber más delincuente porque le iba a pensar diez veces antes de hacer las cosas y cambiaría muchas cosas porque entonces se daría cuenta que es vida por vida, que no volvería a hacerlo. Para mí es la única forma, ¿ah? Pero bueno, es mi pensamiento como mamá porque yo soy el que se pone en el zapato del otro, ¿entendés? Y el que se pone en mi zapato lo puede entender, el que no se pone en mi zapato no lo va a poder entender nunca. Es así. Mañana, ¿a qué hora entonces la jornada para pedir justicia por Ani? A las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde acá en la Plaza del Correo vamos a estar cortando la ruta, vamos a hacer la actividad ahí en la ruta. Y bueno, todos los vecinos que nos quieran acompañar no van a terminar muy tarde por el hecho de que hace frío y la gente ya muy tarde no anda, no anda, tiene miedo de la inseguridad y mucho. Así que bueno, vamos a estar ahí dos horitas, ponele, que vamos a estar en la ruta. Pidiendo justicia una vez más. Gracias. 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 Gracias.